Tendremos gente arriba Ok Voy a intentar revivir a... Ah no, pero tu tienes gula Ah no, no, primero... Sobre metete de nada Uy, nos llegaron, nos llegaron No, no, mire, vente Johnny No vale la pena, vente Oye, morí, bro Target down Stand by for redeployment Donde fue que me mataron? Tengo solo ahí para acá? Me tienen, me tienen Mal, mal, mal Ten demasiado pendiente Vámonos Coño, coño, me va a joder, me va a joder Humo, humo, humo Ya estoy papá Cuidado que hay una granada ahí adentro Allá abajo Mira Mira, mira, mira Mira Otro más atrás de mí Sí ¿Viste la bengala esa, no? Cuando me hacía... No, mire, qué locura está ahí abajo, mire No, mire ¿Cómo me puedo quedar sin vanas? Ustedes tienen... Me quedé sin vanas Relajados, muchachos Tres contra dos contra uno Pienso que deberíamos ir... Con nuestro... Los ganamos Nos maté con el dron ¡Ajá! ¡Qué buena! Digo su madre Jonas, Jonas Dione, Dione Con dos partidas nos ha dado el hombre hoy No, chicos, por favor, nos traes un equipo Marico, se puente abajo, se puso en candela, huevo En ese momentico, ahí hicimos todas las kills Muchas gracias